Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de cáncer cariño, como estas mi cangrejito, espero que estés muy bien, suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido cáncer, tenga mucho cuidado con las estafas, vale chicos, yo por youtube no estoy pidiendo lo que es número telefónico ni estoy entregando lo que es número telefónico, lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo, si le interesa lo que es una lectura personal, se ponen en contacto conmigo, yo les explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Richard, ¿qué es esta cajita cariño? No sé si lo hice en tu signo ya o no recuerdo, vale, porque hago tantos signos cariño, alguna vez en el super chat yo comenté que había un método también para ver lo que es el tema de las predicciones, el tema del futuro cariño, eran con las semillas, a mí me lo enseñó una buena mujer que ya no está lo que es en este plano terrenal, que es de Ancash, Perú. Entonces, se les había comentado que quiero hacerlo así también, no digo que va a ser todo el tiempo con las semillas, voy a matizar, vale, pero quiero que vosotros también pues se lleven, yo que sé, esta forma de poder ver lo que es las predicciones. Muy bien, cáncer. Antes de eso, voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, no te preocupes, Richard, hazlo ya. Ay, de verdad, cuánta ansiedad. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para cáncer, que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Muy bien. La carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte nos hablan también del deseo, nos hablan también del renacimiento, nos hablan también de los sueños, de la intuición. Cáncer. No sé por qué siento como que tú de repente hay algo que está pasando, estás como que tu energía, tu esencia, o estás soñando con alguien constantemente. Puede ser que estás soñando con alguien. O me dice, Richard, sé que he soñado con él o con ella, pero no me acuerdo también. Suele pasar, ¿vale? Suele pasar. Pero nos están diciendo de un renacimiento. Hay un despertar aquí. Hay un nuevo comienzo. Como que se reactiva todo, mi cangrejito. Vamos a ver qué nos dicen las semillas. Puede ser que estás lidiando con una escorpión. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi cangrejito. Muy bien. Listo. Vamos a ver, cáncer. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. La suerte. La suerte está contigo, ¿vale? La suerte te viene del cielo, me dice. Porque no está debajo la hojita del ojo, la hojita del laurel. Del ojo, casi digo. Vamos a ver. En primer lugar, aquí veo una tercera persona. Vamos a ver. Vale. El deseo, cariño. Veo que ese deseo viene de una persona que está en la distancia. ¡Wow! ¿Qué estoy viendo aquí? Inclusive también, mira, cariño. Pero el deseo que me están hablando es, tanto lo que es en el trabajo. Tanto lo que es de repente que tú has estado pidiendo lo que es a Dios. Porque aquí sale el símbolo de Dios, el símbolo del deseo y el símbolo del trabajo también. Entonces, algo te viene. Una ayuda. Puede ser ese proyecto, ese trabajo. Vamos a continuar. ¿Qué más nos quieren decir? Tienes que tener paciencia. Aquí hay una mujer. Vamos a ver. Terceras personas. Tienes que tener paciencia, ¿vale, cáncer? Porque si no encuentro las figuras indicadas. Aquí veo hijos. Vamos a ver, vamos a ver. Paciencia, porque ya te veo ya. Ansioso y ansiosa. Vale. Terceras personas que están influyendo a través, me dicen de las oraciones también. Hay una persona que siempre reza por ti, siempre pide por ti. Hay una persona que te está ayudando, cáncer. Te está ayudando para sacarte esa mala vibra, esa mala energía. Sí, porque aquí, aquí ya sale el daño, pero lejos. Lejos. Vamos a ver. Aquí sale lo que es ella o él. Vale. Vale. Entonces, siento que existe una persona, mi querido cáncer. Una persona. Especialmente puede ser que sea él. Hay un hombre, cáncer. Hay un hombre, pero puede ser también mujer, ¿vale? Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Entonces, siento que hay un hombre o hay una mujer, cariño, que está pidiendo ayuda a una persona que cree mucho lo que es en la magia. Puede ser que este hombre, esta mujer, quizás ha ido a hacer algún tipo de ritual, porque aquí yo veo rituales, cariño. ¿Para qué? Para que tú de repente estés pensando tanto en él o en ella, o lo pienses, o lo sueñes, o lo recuerdes también. No veo que vaya con maldad. No veo que vaya con maldad, pero yo creo, cáncer, que este chico o esta chica se siente como muy desesperado, muy desesperada, quizás de repente por la distancia, quizás de repente porque tú lo estás ignorando y está cometiendo, vamos a suponerlo, que es un error. A ver, déjame sacar más fichas, cariño. Muy bien. Veo aquí también lo que es un hijo. Veo hijo, cariño. Esto también puede estar vinculado, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, Richard, esta es una lectura espejo. Soy yo quien está haciendo algún tipo de trabajo o de magia, porque tengo un hijo y quiero que este hombre o esta mujer se responsabilice, porque aquí yo veo dinero y trabajo también. Y yo siento cáncer que te están escuchando, ¿vale? Entonces, yo tengo dos mensajes muy importantes aquí. Por una parte, siento que hay una persona que puede ser hombre o mujer, cariño, que está haciendo algún tipo de endulzamiento, trabajo, o se está haciendo ver las cartas para que tú puedas pensar en él o en ella, o para que tengas un acercamiento. Siento que muchos de vosotros posiblemente han estado pidiendo con fe, posiblemente para un proyecto, para un trabajo o para un acercamiento también, porque aquí hay una persona que está lejos. Aquí hay alguien que está lejos. Yo lo que siento cáncer, siento un géminis ahora. Muchos de ustedes se me levantan soñando en él o en ella, cariño. Muchos de vosotros posiblemente están haciendo algo y te viene lo que es el recuerdo o el nombre, cariño, de esta persona. Entonces, ¿por qué pasa esto, Richard? Porque esta persona te está atrayendo con las energías, cariño. Porque esta persona posiblemente ha buscado a alguien. ¿Para qué? Para que haga algún tipo de amarre. Posiblemente te está echando lo que es las cartas. O simplemente, cariño, está buscando tutoriales porque los hay. Los hay. Tics. Tics para que tú pienses más en él o en ella. Mi cangrejito, pero sobre todo, siento que la suerte te viene del cielo también. Porque la hojita de laurel ha estado encima. Entonces, hay un regalo, hay una sorpresa que te viene del cielo. Bueno, vamos a preguntar, cáncer, yo quiero preguntar, a ver, ¿quién es esa persona que te está pensando? ¿Quién es esa persona que tú estás soñando? Que viene lo que es a tu mente constantemente. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Hay una carta que ha salido volando. Son muchas personas, pero estaba, estaba o está dentro de tus amigos. Muchos de vosotros se habían conocido, tenían como un grupo de amigos, me dicen aquí. Un grupo de amigos. O vosotros de repente están lo que es en un proyecto, en un trabajo. Es esto, ¿vale? Yo creo que inclusive cáncer, vosotros tienen lo que es amigos en común. O han tenido amigos en común o han trabajado juntos. La carta también del Sey Desbastos. Pero sin embargo, siento que esta persona se dejó influenciar. Pueden ser de repente sus miedos, sus temores, sus dudas. O hay una persona o su entorno como que ha manipulado. No sé por qué siento cáncer, que a lo mejor de repente esta persona en algún momento tenía miedo quizás que todo el mundo le dé a la espalda. O tenía miedo de repente expresar los sentimientos que siente por ti. Amores, cáncer. ¿Ves? La carta del Tres de Espadas, cariño. Tenía miedos. Tú te has sentido cáncer como muy traicionado, defraudado, decepcionado por él o por ella. Esa es la energía que tú te has sentido así por él o por ella. Pero últimamente como que está volviendo la conexión. Tenemos lo que es la carta del Sey de Oros. ¿Ves? Este hombre, esta mujer te fuma, cariño. Aquí hay un tabaco, aquí hay un puro. Aquí hay un tabaco, un puro. Este hombre o esta mujer, cariño, sí. Dime cáncer si tú a lo mejor me dices, Richard. Ahora que lo dices, a veces entro en casa y siento como un olor a tabaco. Un olor a humo. O, Richard, o no sé qué me pasa que yo ya no estaba pensando en él o en ella. Y últimamente ha vuelto la conexión. Porque te está fumando cáncer. A muchos de vosotros le están fumando. No quieren hacer las cosas de una forma natural. Están apostando por todas. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Ves? Está buscando, está buscando magia. Está buscando cáncer. Cáncer, cáncer. Veo que esta persona está haciendo hasta lo imposible para poder convencerte otra vez para que tú pienses en él o en ella. ¿Algún tipo de comunicación de una forma indirecta has escuchado de esta persona? ¿Algo te has enterado? ¿Sí ves? Es un amigo o una amiga, cariño. Yo, me cierra con la carta del sol. Mira cáncer. A esta persona tú ya la has conocido, cariño. A esta persona posiblemente está lo que es dentro del grupo de amigos o tiene lo que es amigos en común, cariño, ¿vale? Esta persona está siempre rodeado de muchas personas. Cuando te digo que está rodeado, puede ser un jefe, puede ser de repente yo que sea una persona que tiene un cargo. Puede ser que tenga familia. Puede ser que está viviendo en la casa de mamá y de papá. También puede ser el caso, ¿vale? Pero yo no lo veo que de repente está solo o está sola como muchos de vosotros. No. Está rodeado de muchas personas. Pero vosotros en su momento, al principio, estaban dentro de un grupo de amigos o de amigas, cariño, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar. Son ellos, cariño. Una persona con la cual, con la cual de repente tú creías que la historia ya estaba cerrado, estaba zanjado cáncer, pero no, está dentro del grupo de amigos, me dicen. Vamos a continuar. ¿Qué más me quieren decir? A ver. El tarot egipcio. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude cáncer. La carta del rey de oros. La carta del nueve de bastos. Tuvo mucho miedo cáncer. O tiene mucho miedo. Mucho miedo quizás de repente a que las personas le juzguen, me dicen. Mucho miedo inclusive a perder dinero. Perder casa, cariño. Porque apuesta mucho por lo que ha logrado. Por lo que ha logrado. Vamos a continuar. La carta del rey de bastos. ¿Ves? Tiene conflicto. Lo que yo veo cáncer. Lo que yo veo es que este hombre, esta mujer te quiere, te ama. Pero tiene miedo. No sé si la palabra correcta es que se avergüenza también. Entonces, tú solamente ve tomando porque a lo mejor me dices, Richard, no quería aceptar esto. Pero ahora que lo dices, es cierto. Él o ella se avergonzaba de mí. Se avergüenza. Se avergüenza a que todo el mundo lo señale cáncer. A que todo el mundo lo juzgue. Y si tiene familia, pues la familia. La carta de las de espadas. La carta de la reina de oros. Siempre está viendo lo que tú haces o dejas de ser. Siempre está observando tus movimientos. Y mi querido cáncer, aquí entre nos. Tú también has entrado en algún momento a ver, yo que sé, sus redes sociales, su foto, a ver cómo está él o ella. Porque aquí me dice cáncer. Al igual como esta persona de repente siempre está pendiente de ti, tú también estás pendiente de esta persona. La carta del cuatro de copas. Y cierras con la carta del dos de oros. Yo lo que siento cáncer, tarde o temprano, no estés contando los minutos o los segundos. Tarde o temprano vosotros van a coincidir y se van a dar lo que es una oportunidad. Ya sea de repente por una temporada o para siempre. Pero vosotros se buscan. Vosotros se atraen. Vosotros se desean, cariño. Tenemos la carta de la muerte. Nos hablan del deseo. El deseo. El deseo ha resurgido. Algo ha visto en ti. Tú ha puesto una foto. O tú de repente estás evolucionando. Tú de repente estás poderoso y poderosa. Esta persona se ha quedado impactado o impactada con lo que está pasando en tu vida. Algo se reactivó. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Signos. Capricornio. Scorpio. Otra vez. Mira. El deseo. Estas dos cartas habla de deseo. Leo. Otra vez. Cariño. Alguien te está deseando, cáncer. Estas tres cartas habla de deseo. Habla de pasión. Géminis. Unito más. Virgo. Y Virgo, cariño. Te enseño las cartas. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila. Porque luego va a aparecer. Luego. Vamos a continuar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a cambiar de mazo, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la new. Que Dios universo me ayude. 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 La carta del tres de Pentáculos. ves hay cáncer es que cáncer está pensando en ti está pensando en ti en estos momentos está pensando en ti te ha visto te ha visto diferente cáncer dime si tú has puesto algo en tus redes sociales si te has hecho algún tipo de arreglo o de repente hay un ascenso en tu vida te ha visto diferente la carta del paje de espadas la carta del tres de copas tú no sabes tú no sabes cáncer tú no sabes cómo te desea este hombre esta mujer tú no sabes cómo está ilusionado ilusionada otra vez tú no sabes cariño pero posiblemente puede ser que diga si ahora me pongo en contacto con cáncer cáncer me puede rechazar pero esta persona cariño te piensa te añora te desea te recuerda te piensa te añora te desea te recuerda es increíble la carta de la justicia la carta ves está esperando el momento oportuno para tomar una decisión quiere más claridad quiere estar seguro segura al 100% si tú de repente también está sintiendo su energía la carta de la reina de pentáculos algunos de ellos cáncer están atrapados o atrapadas lo que es en una relación algunos de ellos posiblemente veo que sufren porque han cometido lo que es un error muchos de ellos han comprometido hace poco no ha pasado mucho tiempo ves no son felices o de ellas también no son felices cariño en su nueva historia en su nuevo amor con esa persona hay un grupo hay un grupo cáncer que se acaba de comprometer no tiene ni un año creo no tiene ni un año cáncer que se ha comprometido vamos a ver respuesta en la tarot egipcio respuesta en la tarot egipcio que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude vamos a ver respuesta en la tarot egipcio tres grupos elige uno de ellos vamos a ver Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Pisces. ¿Para aquellos que han elegido la opción 2? La carta de la rueda es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. ¿Para aquellos que han elegido la opción 3? La carta de Diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Capricornio. Muy bien. Vamos a continuar. Yo quiero ver cómo están tus energías. A ver, Cáncer. Vamos a ver cómo están tus energías en estos momentos. O qué nos quieren decir. Qué nos quieren advertir. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. 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 La carta de las de copas, cariño. Es como si me dijeras, Richard. Lo único que yo quiero, Richard, es ser feliz. Lo único que yo quiero, Richard, es volver a empezar otra vez lo que es en mi vida. Tú quieres un amor real, Cáncer. Tú aún no has perdido la ilusión, me dicen. Tú aún tienes la esperanza de que puedes volver a ser feliz. La carta de la Emperatriz. La carta del Día de Bastos. Siento, mi querido Cáncer, que oportunidades a ti te aparecen, Cáncer. Te aparecen. Pero llevas contigo lo que es un recuerdo. Una carga emocional muy fuerte. Entonces, vamos a ver. ¿Ves? Y esto pues simplemente te envuelve en tus recuerdos. Te envuelve lo que es en tu tristeza. Pero muchas veces como que reaccionas. Y me dice, Richard, hoy sí me siento bien. Hoy sí me voy a comer el mundo. Pero al día siguiente estás desmoralizado, desmoralizada. Entonces, en estos momentos, Cáncer, te noto un poco lunático y lunática. Puede ser la luna. Puede ser la luna, Cáncer. Vamos a continuar. La carta de la Torre. Y esto te bloquea más, más y más, Cáncer. Entonces, cariño, ¿a qué estás esperando, corazón? Yo te noto, Cáncer, de que más de una persona te observa, te piensa. Pero tú tienes un dolor. Hay una tristeza que tú arrastras. Hay un sentimiento que tú arrastras, Cáncer. La carta de los enamorados. Si tú tomaras esa decisión de hacer ese gran cambio, mira, la carta de los enamorados está debajo de la carta de la emperatriz. Estoy seguro, Cáncer, que el amor tocaría tu puerta otra vez. Estoy seguro. Vamos a ver. La carta del dos de bastos. Una persona que te ofrece empezar desde cero. Una persona que inclusive de repente te dice, vámonos de este país. Hay que viajar a otro lado. Puede ser, Cáncer, que a ti te gusta una persona también que está afuera. O una persona que te va a ofrecer hacer un viaje. Celebración, la carta del cuatro de bastos. Me hablan de celebración, de triunfo. Para muchos de vosotros, Cáncer, el gran amor de tu vida también está relacionado cuando tú hagas un viaje, me dicen. Un viaje, ya sea de placer o simplemente un viaje, pues, de trabajo. Vamos a continuar. Ves, está relacionado tanto lo que es en el placer como en el trabajo. Me dicen. Hay un grupo, no todos, del signo Cáncer, que posiblemente va a estar lo que es en una reunión. En esa reunión, cariño, vosotros van a entablar conversación y esta persona va a ver de que tú eres alguien que se desenvuelve muy bien. Una persona muy inteligente o una persona que necesita en su empresa, en su negocio, en su proyecto. Va a haber una propuesta también. Y esto viene con el pack completo. ¿Cómo así, Richard? Que esta persona que te ofrece ese proyecto, ese trabajo, la cual también es tu mérito propio, lo hace con doble. ¿Por qué, Richard? Porque esta persona también está enamorado o enamorada de ti, Cáncer. Entonces, ojito, Cáncer. Ojito. En una reunión, en una fiesta, ya sea de repente lo que es en tu entorno, o cuando tú te vayas a otro país, de repente de vacaciones o de placer o de trabajo, va a haber una persona que te va a hacer una propuesta. ¿Por qué? Porque te quiere tener cerca, Cáncer. Te quiere tener cerca porque siente algo por ti. O esto, cariño, posiblemente ya está pasando. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Cáncer. ¿Qué nos quieren decir para aquellos que están en comunicación cero? Que ha habido de repente una discusión, un alejamiento con la pareja. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude para mi cangrejito. Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude para mi cangrejito. Para aquellos que están en una discusión de pareja, comunicación cero, que no se ponen en contacto, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Cáncer. ¿Qué nos dicen? Otra vez la Carta de la Muerte. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Por segunda vez. Entonces, siento que esa persona que está de repente distanciado en estos momentos, esta persona que no hay comunicación, contacto cero, quiere volver, cariño. Por segunda vez. Quiere volver, Cáncer. Quiere volver. La Carta del Juicio, cariño. La Carta del Juicio quiere volver, cariño. Quiere volver, estoy seguro. Quiere volver a reconstruir otra vez la vida. La relación entre vosotros, la casa, el hogar, Cáncer. Por Dios. Va a haber reconciliación. Va a haber reconciliación para aquellos que están en contacto cero. Para aquellos que han discutido. El deseo, el deseo, el deseo, cariño. El deseo le envuelve, te desea, te añora, te extraña. No puede, no puede rehacer su vida. Te necesita a su lado. Siento que inclusive, mi querido Cáncer, esta persona, económicamente también está muy bien, Cáncer. Siento que muchos de ellos tienen dinero. Muchos de ellos, corazón. Pero no pueden. O sea, dicen, ¿de qué sirve que tenga tanto dinero? ¿De qué sirve que yo sea una persona exitosa? Si no puedo tener a Cáncer al costado. Si yo lo deseo a Cáncer, por Dios. La carta quiere compartir contigo, Cáncer. Quiere compartir contigo sus logros. Quiere contarte que prácticamente, yo qué sé, su vida está cambiando. Quiere compartir su vida, su mundo, sus logros, su alegría, su tristeza contigo, corazón. Quiere volver. Mira, el rescate. Quiere volver, Cáncer. Esta persona que tienes tu comunicación cero, quiere volver contigo, cariño. Quiere volver, ¿vale? Aunque tú me digas, Richa, bueno, Richa tiene un compromiso. O puede ser que me digas, Richa, la sociedad quiere estar contigo, corazón. Entonces, tienes que tener paciencia porque siento que las cartas, siento que las energías, siento que el universo está conspirando, te está enviando señales. Empieza a trabajar la buena vibra, la buena energía. Atráelo. Empieza a visualizar cómo quieres que sea ese encuentro, ese contacto, esa comunicación. Empieza, inclusive pon fecha. No digas mañana, cariño, porque las energías tardan, ¿vale? Yo qué sé, ponlo un par de meses e empieza a trabajar, cariño. Richa, quiero mañana. Las energías no funcionan así. A las energías tienes que darle tiempo para que funcione, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, mi cangrejito. Quiere volver. Es que está clarísimo que quiere volver, cariño. Vamos a ver, cáncer, qué me quiere decir lo que es el oráculo para vosotros con mucha fe. A ver. Muy bien, mi cangrejito, muy bien. Ay, por Dios, pero ¿qué estoy viendo? Mira, vas a recibir o te vas a enterar algo de esta persona que tú estás soñando, de tu alma gemela. Sí, hay una noticia que te llega, cariño. Aquí me dicen, y posiblemente puede ser que esa noticia tú, vamos a suponer. Richard, hace una semana yo soñé que esta persona me escribía y me decía que quería hablar conmigo. Da la casualidad que justo hoy ha pasado la semana y me ha escrito. Porque me dicen, primero la señal, primero la señal te va a llegar por los sueños. Porque tenemos lo que es la figura de la luna. Este mensaje, esta noticia es de tu alma gemela, de la persona que tú extrañas, que tú amas. Me están diciendo, esta persona te va a decir que te extraña, que te desea. Quizá de repente de una forma no tan directa, pero te lo va a hacer entender. Sale lo que es un corazoncito y sale lo que es una estrella de mar. Un nuevo comienzo, cariño. Un nuevo despertar, un acercamiento, una reconciliación, mi querido cáncer. Una reconciliación. Entonces, cariño, empieza a hacer caso de las señales que te lleguen a través de los sueños, a través de la intuición. Muy bien, vamos a continuar. A ver, el oráculo hablado, cariño. O simplemente, mi querido cangrejito, vas a tener algún tipo de revelación o de sueño que va a ser para tu propio beneficio. ¿Vale, cariño? Algo muy bueno, algo muy real, cáncer. Voy a preguntar para economía y luego voy a preguntar solteros y solteras, cariño. ¿Vale? Tengo que darte mucha información porque es una lectura bonus. No puedo solamente hablarte de tu cucaracho. Mucha información. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude economía. Que Dios, universo, me ayude economía. Que Dios, universo, me ayude economía, cáncer. Vamos a ver. La carta del loco. La carta del colgado. Es como si hubieras estado buscando hace mucho tiempo hacer algo nuevo, pero sin embargo, me dice Richard, no sé por dónde tirar. Las cosas se me complican un poco. La carta del mundo me están diciendo, esta situación se termina ya. Este problema, este bloqueo, se termina ya cáncer. La carta del mundo también nos habla de regalos. Sí, se termina para qué, para que te empiece un nuevo proyecto de vida, algo relacionado con el dinero y cierras con la carta del juicio. Entonces, mi cangrejito, si todo este tiempo quizás me dice Richard, nunca me salían bien las cosas, ni el trabajo, ni el dinero, ni el proyecto. Esta situación va a cambiar. Sí, esta situación cambia en este año, cariño. Luego te sale lo que es la carta de la estrella, la carta del juicio, un proyecto, un trabajo como Dios manda, la abundancia, la abundancia. ¿Quieres que veamos cáncer cuando empieza una fecha aproximada? ¿Cuándo va a haber un cambio, lo que es en la parte de la economía? Una fecha aproximada en la parte económica. ¿Cuándo va a haber un cambio? Una fecha aproximada. También te lo voy a sacar en el amor, ¿vale? ¿Cuándo esta persona se pone en contacto contigo? Una fecha aproximada. Esa persona que lo sueñas tanto, cáncer. Primera economía. Fecha aproximada. Vamos a ver, vamos a ver. Una fecha aproximada, corazón. Vamos a ver. Una fecha aproximada, ¿vale? Economía. ¿Cuándo hay el cambio en la parte económica? Una fecha aproximada. Muy bien, salió. No dicen cuatro días, cuatro semanas o cuatro meses. Cuatro días, cuatro semanas o cuatro meses. ¿Cuándo vas a recibir señales de ese hombre o de esa mujer, cariño? ¿De esa persona que tú estás soñando o de esa persona que quiere volver? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para cáncer. Una fecha aproximada, por favor. ¿Cuándo va a empezar a tener contacto, acercamiento o mensaje de esa persona? Por cualquier medio, ¿vale, cáncer? Desde un hola, un mensaje de texto, un me gusta, da igual. Una fecha aproximada en el amor. Cáncer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué nos dicen. Una fecha aproximada, ¿vale, cariño? Mira, igual, cariño. Mira, cuatro días, cuatro, perdón, tres días, tres semanas, tres meses. Tres días, tres semanas, tres meses. Pero está casi cerca, o sea, primero empieza tu cambio en lo que es en la parte de los sentimientos. Luego también empieza la mejora en lo que es en la parte económica. Es así, cariño. Es un afecto dominó. Cuando tu buena energía empieza a vibrar bien, cariño, todo cambia. Esta persona va a dar señales de vida. Esta persona se pone en contacto contigo. Hay lo que es un acercamiento. Tres días, tres semanas, o tres meses. Tres días, tres semanas, o tres meses, cariño, ¿vale? Estarás contenta, cariño. No lo hago siempre esto. Voy a tomar mi agüita, cáncer. Un momento. Por Dios, está frío. Ay, el clima, el clima. Vamos a ver. A ver. Para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir, cariño? Para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Solteros y solteras. Cayó una carta. Cariño, posiblemente puede ser que tú, con la persona que te gustaba, o la persona que te gusta, ha habido como algún tipo de, vamos a poner, un malentendido, un enfrentamiento. Tú, de repente, estás un poco enojado o enojada con esta persona, cariño. Pero no entiendo por qué, si solamente es tu amigo por el momento, tu amiga. La carta de la luna. Celos. Cáncer. Has tenido celos. A lo mejor de repente lo has visto con otro chico, con otra chica, pero has tenido celos. Por eso ha habido un conflicto, porque me sale la luna, solteros y solteras. La carta también del emperador. Y lo peor es que me dice Richard, va de chulo, va de orgulloso, de orgullosa. Parece como que se siente el rey y la reina. Bueno, cariño, tú le estás dando motivos. La carta del paje de bastos. Esta persona te va a reclamar o inclusive te va a decir qué es lo que tú sientes, cáncer. ¿Por qué has actuado así? Te dice. Bueno, a lo mejor, cáncer, puede ser, solteros y solteras, puede ser que este chico, pues, o esta chica, pensaba que el cariño o el acercamiento que hay entre vosotros solamente es de amigo. Pero yo veo que a lo mejor no has podido controlar esto y has tenido celos de pareja de parte de él o de ella. Cariño, ¿vale? Y te va a reclamar, te va a decir, oye, ¿por qué te has portado así? ¿Por qué has dicho esto? Etcétera, etcétera. La carta de las de copas. Pero va a haber, ese reclamo va a ser para bien, porque dejan claro todo. Te recomiendo que lo digas todo. Te recomiendo, cáncer. Bueno, mira, me he puesto así porque he estado celoso. He estado celosa. Te quiero. Me gustas. Ya está. Nada más. La carta del ocho de espadas, cariño. Muy bien. La carta también del mundo. Siento, cariño, que tiene dos opciones, cáncer. No te voy a mentir. O vosotros se dan una oportunidad como pareja o simplemente esta situación se cierra ya. Se termina ya, ¿vale? Cierras este capítulo. Porque siento, siento cáncer que esta persona te reclama. Tú vas a hablar de tus sentimientos, pero siento que a lo mejor esta persona, cariño, simplemente para muchos de vosotros no lo va a corresponder. No. La carta del caballero de pentágulos, tienes que salirte con orgullo, me dicen. Tienes que salir con orgullo. La carta también de la sacerdotisa. La carta del cuatro de basto. Pero veo que este hombre o esta mujer, cáncer, luego reacciona, recapacita. Luego reacciona, recapacita, te busca. Veo que tú lo vas a rechazar luego. No quiere saber nada. Este hombre o esta mujer se siente mal. Y tenemos lo que es la carta del juicio. Se da cuenta cáncer que debió de aprovechar su oportunidad. Entonces, si a lo mejor de repente tú ha pasado, que se ha salido de repente, yo que sé, la comunicación, el contacto, de contexto, se ha salido. Esta persona te reclama por qué tú te has portado así, por qué has dicho esto. Tú hablas de tus sentimientos. Esta persona no te corresponde. O simplemente, cariño, lo notas que está un poco egocéntrico. Se siente la última Coca-Cola de desierto. La última chupadita de mango. Tú te rescatas porque aquí tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Te vas. Te vas dignamente. Este hombre, esta mujer reflexiona. Te busca. Te busca. Pero con el pretexto de reclamar otra vez. Pero se da cuenta que te ha perdido. Y necesita de repente volver a tener contacto, comunicación contigo. Entonces, cáncer. Si tú de repente, supongamos, me dice Richard. No es mi pareja. Pero nosotros tenemos lo que es una relación de amigos con derecho. Con derecho a Rose. Yo le he reclamado, Richard. Lo he dicho. ¿Cómo es posible que esté saliendo con la Lupe o esté saliendo con el Kevin? Él o ella me ha dicho, ¿por qué me reclamas si nosotros dos no somos parejas? Vosotros discuten. Tú lo dices que tú lo amas, que tú lo quieres. Tú te vas porque simplemente te ignora o se cree yo que sea la última Coca-Cola del desierto. Esta persona luego te busca, cariño. Luego te busca. Pero eres tú quien dice no. Cáncer. Increíble. Increíble, cariño. ¿Cómo pasan las cosas? Sinceramente. ¿Cómo pasan las cosas, mi querido cangrejito? Pero es increíble. Es increíble. Canta el oráculo. Carta del oráculo. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Que Dios universo me ayude para cáncer. Vamos a ver, cariño. ¿Qué nos dicen? Dice, almas gemelas, almas gemelas, cariño. Luego de tanto drama, luego de tanto conflicto, corazón, estas personas que en su momento te dejaron, que en su momento no te dieron lo que es tu lugar o simplemente no te aceptaron como pareja, se dan cuenta, cariño, que vosotros sois almas gemelas. Almas gemelas, mi cangrejito. Por eso que está así. Ahora se da cuenta que te piensa, que te ama, que te recuerda, que te añora, cariño. Luego de tanto drama. Porque las cosas hubieran sido fáciles. Vosotros dos estarían juntos. Vosotros dos estarían celebrando. Pero no. No fue así. No fue así, cariño. Pero ahora te ruega, te piensa, te añora. Cáncer. Eso es lo que pasa. Mira, se da cuenta que son almas gemelas. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver que Dios Universo me ayude. Un momento. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Las características. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Las características. Vamos a ver, corazón de melón. ¿Qué nos dicen? Ay, por Dios. Ay, por Dios. Otra vez me sale encuentro de almas gemelas. Por Dios. Para muchos de vosotros posiblemente hay lo que es un contraste. Cuando te digo lo que es un contraste. A lo mejor de repente tú eres muy rubia. Muy rubio. Natural o pintado, cariño. Y la otra persona es muy morena. Muy morena. Muy trigueño. Mulato o mulata. Pero sin embargo, cariño. Vosotros se atraen. Puede ver también de repente lo que es una diferencia de cultura. A lo mejor de repente, yo qué sé, tú eres latino, latina, intensa, intenso. Y la otra persona es europeo, europea, nórdico, nórdica, etcétera, etcétera. O africano, ¿por qué no? Vamos a continuar. La carta de serie de copas me dice, siempre tienes el recuerdo de lo vivido con un viejo amigo o una vieja amiga. A veces sueñas o a veces recuerdas a esta persona, esa etapa en la cual vosotros dos eran tan felices, tan felices como amigos o como amigas. Siento también, mi querido cangrejito, que muchos de vosotros recuerdan mucho a un hijo o a una hija que no está de repente lo que es a tu lado o que no está lo que es en este plano terrenal. Yo desde aquí te envío lo que es un fuerte abrazo, mi cangrejito. Posiblemente me dice, Richard, ya tendría que tener más de 40 años o posiblemente puede ser que vosotros actualmente ya tienen más de 40 años y recuerdas a ese niño o a esa niña. Vamos a seguir. La carta de siete de bastos. Últimamente estás sintiendo lo que es una conexión. Últimamente estás sintiendo una energía. Y esto te pasa mucho cuando tú estás meditando, cuando tú estás reflexionando. No entiendes por qué sucede esto. ¿Por qué sucede esto, mi querido cangrejito? Porque él o ella también te está pensando. Puede ser que muchos de vosotros coinciden lo que es en un gimnasio, en un centro deportivo o simplemente corazón. Tú sientes inclusive por tu vientre, por tu barriga, como que hay una sensación que te aprieta, pero es de sentimiento. Richard, ¿por qué me pasa esto? Porque esta persona te está llamando. Lo sientes como una sensación en la boca del estómago, como que quisieras gritar, cariño. Como que tienes un sentimiento ahí. Porque este hombre, esta mujer, te está llamando con la energía. La carta también del seis de espadas. Existe una persona que posiblemente está a lo que es en la distancia. Se arrepiente mucho de no haber aprovechado esa oportunidad de vosotros dos haber hecho lo que es un viaje, me dicen. O simplemente de empezar otra vez desde cero. Puede ser que a muchos de vosotros le separe inclusive lo que es continentes o fronteras. Esta persona le gustaría dejar todo, todo por ti. Pero se siente como ahora más atrapado o atrapada en una relación, como que las cosas se lo han complicado. Pero se arrepiente de no haber aprovechado su momento contigo. Puede ser pie blanca, cabello negro, lacio también. Bien, existe también quizás lo que es una diferencia de hora entre vosotros. ¿Vale, cáncer? Puede haber una diferencia de horas. Pero esta persona te añora, te extraña, te piensa. Tranquilamente este hombre, esta mujer también vive cerca de la playa, cerca del mar. O tiene una casa de playa también. La carta del cuatro de espadas. Está reaccionando, está descubriendo de que la conexión entre vosotros dos no es normal. De que vosotros dos, en otras vidas, posiblemente ya se conocían o posiblemente eran parejas, familias, amigos o hermanos también, cariño. ¿Vale? Recuerda, corazón, que las almas gemelas también pueden ser tu amigo, tu hermano, tu familia, tu madre, tu padre. Dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran y aceptan que son almas gemelas, pero no tienen ningún tipo de conexión de pareja, sino como amigos, como madres, como padres, como hermanos, hay fiesta en los cielos, me dice Cangrejito. Muy bien, corazón, gracias por tu apoyo, cáncer, gracias, gracias. Espero que te haya gustado. ¿Alguien viene, cáncer? Siento que hayas pasado tanto porque ha habido mucho drama en tu vida. Demasiado, demasiado, cariño. Pero tenían que pasar todo esto para que este chico o esta chica se dé cuenta de que tú eres especial en su vida y que no puede vivir sin ti. Te quiero, cariño. Hasta la vista. Sé feliz. Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. Gracias.